Y vamos ahora con Gustavo Castillo, el jefe de supervisión de hidrocarburos del Ocinermin. Señor Castillo, ¿cómo está? Muy buenos días. Primero que nada, lamentar esta situación terrible que están atravesando ahora los vecinos de esta estación, de este grifo en Villa María del Triunfo. Háganos primero que nada, por favor, un balance de la situación que entiendo ustedes deben estar monitoreando como ente regulador. Buenos días, María Jesús. En efecto, este evento que se produjo a las 4 y 20 de la tarde, día de ayer, en la estación de servicio, propiamente en la estación de carga ubicada aledaña a la estación de servicio, Ocinermin inmediatamente activó su plan de emergencia para poder atender esta emergencia y se encuentra, inclusive hasta hoy día mismo, fiscalizando in situ todos los hechos que motivaron este accidente, a fin de determinar las responsabilidades y posteriormente aplicar las medidas correspondientes. Entonces, a ver, ahí existen varias situaciones. Está la estación de carga, por un lado, está el vehículo transportador de GNC, y está la estación de servicio aledaña. Entonces, las causas por las que puede haberse generado, digamos, esta emergencia, está bajo investigación, sin embargo, pueden ser debidas a condiciones de la operación, es decir, de la instalación en sí, o si no, a actos inseguros, ¿no? Producidos por terceros. Eso es lo que está bajo investigación. Lamentamos profundamente la pérdida de una vida humana y los daños también que se han ocasionado, y recordar que cada una de estas instalaciones de hidrocarburos tiene una póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual vigente a la fecha, vigente a la fecha, y estamos oficiando a los operadores para que puedan activarlas en beneficio, digamos, de las personas afectadas. Claro. Sí, por supuesto, mínimamente el nivel de resarcimiento, ¿no es cierto?, que es lo que le preguntábamos, pues, con este empadronamiento al que ya se ha procedido, y bueno, esa es un poco la respuesta, pero la situación es, digamos, el nivel de afectación que han tenido los vecinos, ¿no?, a este irifo, las personas que lo han perdido y todo. Además, hay una persona fallecida aquí. ¿Qué responsabilidades habrían? ¿Qué sanciones vamos a tener luego de esto? Más aún, porque hay el testimonio del señor Palacios que ya se había reparado esta situación en algún momento, han habido anuncios a la empresa de que ya habían estas fugas, pero al parecer nada se arregló. Y hasta que tenemos la trafición, ¿no?, algo típico de nuestro país, lamentablemente. Lo primero comentar de que realizada nuestra visita de fiscalización, se ha procedido con la suspensión del registro de estas tres instalaciones, tanto de estaciones de servicio, de estaciones de carga, y obviamente del medio de transporte. Eso quiere decir que no pueden realizar operaciones, están paralizadas operaciones. Eso es lo primero. Bueno, después es el tema ya de establecer la responsabilidad. Eso ya determinarán las investigaciones en este tema. Así es. Claro, y sobre todo las sanciones, ¿no? Entonces, sí, terminemos, por favor, si algo, con las sanciones que se van a aplicar, ustedes como sin terminante regulador, que además sirva, pues, de precedente, ¿no?, este lamentable hecho. A ver, nosotros desde el 2020 es una fiscalización completa, el 2021, el 2023, y finalmente una última, este año, en enero de este año, a raíz justamente de una denuncia de un ciudadano, hemos atendido esa denuncia, y por eso aprovecho para invocar a la ciudadanía. Cuando vea que alguna instalación de hidrocarburos tiene una situación insegura, o considera que es una situación insegura, que denuncia ante el CNERMIC, que nosotros vamos a atender. O CNERMIC realiza constantemente una fiscalización basada en riesgos. Eso lo hacemos a nivel nacional y de acuerdo a un plan establecido en nuestro plan operativo. Sin embargo, eso no quiere decir que si hay una denuncia, no la atendamos inmediatamente, y sobre todo si hay un riesgo inminente. Por eso de ahí reitero nuestra invocación a la ciudadanía de llamar al teléfono 1840, aquí en el CNERMIC, o a través de nuestra aplicación Facilito. Claro que sí. Bien, lamentablemente tenemos que... Bueno, cerramos ese enlace. Muchas gracias. Lamentamos sinceramente la situación de estas personas que han tenido que pasar la noche prácticamente a la intemperie, y ahora con este frío, este clima, nos interesa mucho saber el nivel de resarcimiento. Que se active esa póliza inmediatamente para que se pueda apoyar, ayudar, socorrer verdaderamente a estas personas. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el señor Gustavo Castillo, jefe de Supervisión de Hidrocarburos del O-CINERMIC. El ente regulador. Y ahora estamos al contacto con Pedro Gamio, ex viceministro de Energía y Minas, conocedor del sector hidrocarburos. ¿Cómo le va, Pedro? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días. A sus órdenes. Gracias. Bien, bueno, lo sucedido en este grifo de Villa María del Triunfo, entendemos que está usted al tanto de la noticia, de la información. Había en quejas ya, anuncios, mensajes, alertas por parte de este señor que ha narrado el hecho de que ya incluso se había dado esta situación antes. ¿Se hizo caso omiso? ¿No se prestó la atención debida? ¿Se pudo evitar esta situación? ¿Cuál sería tu opinión? Hubo un problema similar en el 2016 en Cantolao. Un caso, digamos, que tiene hasta el momento características similares. Acá se estaba transfiriendo gas natural, gas metano, se estaba transfiriendo desde un compresor a un contenedor móvil y a la vez, a unos metros, se estaba despachando gas natural vehicular. Hay que hacer una rigurosa investigación, como ha explicado Sinermin, que, por ejemplo, si los tanques que se usan en esta operación habían pasado la inspección requerida porque cada cinco años tiene que cumplirse con esa norma. De otro lado, si la manipulación había sido correcta, el tema hace que los Sinermin tenga que sacar adelante un programa mucho más intenso de monitoreo, de trazabilidad, que es el nombre técnico del gobierno de la seguridad porque vemos todos los días transitar motocicletas con hasta dos balones de GLP cargados de una forma insegura. Eso no ocurre de forma extraña, ocurre a cada rato. Y eso tiene que ver con educación a la población, pero también medidas inopinadas, medidas sin previo aviso de permanente control de la seguridad porque no olvidemos lo que pasó en Villa El Salvador, no olvidemos que los bomberos reportan todas las semanas como principal causa de incidencia los problemas que se dan con el gas licuado de petróleo y también con el gas natural. Entonces creo que ahí hay que hacer más. Claro, hay que hacer más, pero nos interesa, por ejemplo, ver los Sinermin, evidentemente, ya tiene las sanciones, las disposiciones, se le suprime el funcionamiento a tres estaciones o lo que fuera, pero ¿por qué sucede este tema de no verificar las condiciones en las que trabajan? Estamos hablando de GNV, gas natural vehicular, ¿no es cierto? Es algo que se necesita diariamente, se transporta diariamente. ¿Qué habría que cambiar para que esas tragedias se eviten o se pueda prever, digamos, que algo así pueda pasar? Mejorar los sistemas de control, combatir la informalidad de una manera mucho más intensa, porque cualquiera que maneje una sustancia peligrosa sea una persona no autorizada, es más grave todavía, y hay que ir hacia una acción sostenida de educación y de difusión de las condiciones en las que se deben operar estas sustancias peligrosas, y en el caso de los tanques, tener los sistemas más eficaces para asegurar que esos tanques han pasado por el control respectivo. Me preocupa la informalidad y el hecho de que en la propia capital del Perú, en las regiones, el cuadro se repite y a veces es más grave, se manipula los balones, se manipula las instalaciones sin cumplir con las condiciones de seguridad, y eso lo vemos permanentemente. Significa que nuestra capacidad de respuesta tiene que mejorar sustantivamente los INERMIN, tiene los recursos, tiene los cuadros técnicos, pero hay que buscar el apoyo político para que se logre la máxima difusión de la alerta ciudadano, manejar, manipular, utilizar sustancias peligrosas, conlleva riesgos. Y lo otro es que la investigación se haga pronto para certificar que esos tanques habían pasado el examen, que no había ningún problema de revestimiento, ningún problema de falta de condiciones de seguridad o si ha habido una falla de personal. Todo eso se tiene que evaluar. Qué bueno, Pedro, que con la expertise y el conocimiento del sector nos ilustres en lo que tendría que haber sabido los administradores de este grifo. Recordemos que la ubicación de los grifos es otro tema también que quizá deba evaluarse. ¿Dónde están ubicados? Al lado de las casas y si es ahí donde quizá hay que incidir en la seguridad, ¿no es cierto? Pero aquí, acá no solamente hay el tema del grifo, al costado del grifo hay una estación, digamos, hay una estación de carga del vehículo, parte del grifo hay la llamada carreta que es una parte importante del sistema. Todo tiene que verificarse. Claro, muy bien. Lamentablemente reaccionamos a las verificaciones o de pronto la sentencia, digamos, la pena, ¿no es cierto? Pero cuando ha pasado una tragedia. Gracias, Pedro Gamio, por esta explicación de la situación y de lo que debe mejorar. Muchas gracias. 9.50. Vamos ahora, luego de esta entrevista que agradecemos, por supuesto, a nuestro invitado que tenemos un comunicado. Vamos con el mismo que lo tenemos ya en la pantalla. Es sobre la deflagración registrada. El Ministerio de Salud informa sobre este evento en el grifo de Villa María del Triunfo tras la atención de vida a todos los heridos que fueron atendidos en los hospitales de emergencias Villa El Salvador y María Auxiliadora fueron dados de alta. la información al día de hoy del Ministerio de Salud dando cuenta pues de una inmediata atención, por cierto, pero lamentamos, amigos, porque en ese hecho también se ha producido una persona fallecida, ¿no? Ha habido un fallecimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!